Por favor de no tocarlo, señor. Es roto. Es dañado gravemente aquí. Gravemente dañado por Cantamar, por la galvanización. Es abierto cemento. Por favor. ¿Es mi tip? ¿Necesitas? Saca foto. Yo puedo enviar fotos. Si es mejor. No problema. Quiero cooperar. No quiero ser atacado. ¿Sale? ¿Puedes sacar foto? ¿Cómo? ¿Me pido verlo? Sí, sí. Es ok. Es ok. Por favor. Por favor, ¿me puedes resumir al cabo para lanzar? Sí, sí. Déjame. A la vuelta. Está perfecto. Muchas gracias. Señores, mejor si me platicas. No me ataques. Si me ataques necesito defenderme. Nada más, ¿ok? ¿Sale? Está bien. No muerdes si no tuercas. Es mi protajero. ¿Qué? Por una nota, señor, los barcos nuevos, trawlers, yo puedo marcar por esos y repararlos. Quiero decir a los entes, no quiero barcos abandonados o basura aquí, quiero ayudar con eso. Envíe un mensaje, está poniendo puerto para ayudar, no sé si recibí. Tengo derecho al terreno en Pichilingue, quiero ayudarles. Hago eso con Lalo, por favor. Déjame una defensa. Le voy a hacer un citatorio para que vaya a la capitalía del puerto el día lunes. Ok, no entiendo. Para que vayas el lunes, voy a la capitalía del puerto, ¿ok? Si puedo, no sé si puedo. Si puedes. Si puedes. Ok. ¿Eres de capitalía del puerto? Si, señor. Yo busqué por el Correo Octónico, lugar donde puedo reparar mi barco por método carril. Me pongo mi barco en bajo mientras la morea es arriba. Espero abajo de la morea, reparo barco, reflotar en la tarde cuando la morea es arriba otra vez. Un día solo cemento, nada más. No pintura, no químicos, no nada. Pura pintura. Pura cemento, disculpe. Pura pintura. Pura pintura. Pura pintura. Es ok. Si me quieren comunicar a la oficina de Capiniel de Puerto, desbloquear mi correo electrónico. Yo quiero comunicar con ustedes. Si me bloqueas, no podemos comunicar, ¿no? ¿Puedes ir a la capitanía? No, no puedo ir. ¿Por qué no? Porque soy enfermo. ¿Por qué? De muchas cosas. Pero no va a pasar nada con que vaya. No tengo método para ir a la playa ahora. Mi lanchita fue fundido y robo y roto. Yo intenté reportarlo, no puedo. No puedo bancar otro lugar para que se robo mi ancla, es Cantamar. Todo, incluye mi barco, se robo. No puedo reportarlo. PGR no quiere escuchar mi denuncia. Mi vigilante se mata por dueño de Marina Palmira. No me permiten denunciarlo. No puedo hacer nada. ¿Tienes alguna identificación? No, todo es casucado. Pasaporte. Todo casucado y robo. ¿No tienes pasaporte? No, casucado. ¿Estás ilegal aquí en el país? Soy el refugiado desde 2014. Tengo dos casos. No me ayudan defensora federal con esos casos, ilegalmente. No tengo nada. Todo me robaron. Judíos y gringos aquí y Cantamar y dueño de Miriam Palmira. Soy casi muerto ahora. Si quiere saber qué pasa, pregunta a Neil Schroer. Él me justiga a este pendejo. También, Pedro Aguilar Basura, de Cantamar. Él paga juzgados, jueces, para justigarme. Ponerme, detenerme ilegalmente. Soy matando. ¿Para qué de eso? ¿Por qué no contactas con mi consulado? Porque mi consulado está detrás de todo eso. Porque yo tengo evidencia contra ellos. Yo describí a ellos dos horas en la playa. A tres personas. Consulado, investigación federal, inteligencia central. Todos tres. Tengo grabación en línea ahora. Describimos todos los delitos de gringos aquí. Incluye a Max Schroer. Incluye a todos los gringos aquí sin permiso. Incluye a todos los gringos en marina sin permiso. Con negocios ilegales. Con propiedades ilegales. Grabación. Después de que describimos esos problemas, me hostiguen, me robaron. Consulado, mis beneficios, discapacitado. Me ponen en detención ilegal por ayuda con dueños de Marina Palmira y Cantamar. Me intentan matar. Y yo me quieren llamar por mi consulado para ayuda del país de busco, refugio y asilo político. Señor, tiene lógico, por favor. Pero haciendo daño, no va a conseguir nada. ¿Cómo? Haciendo usted daño, no va a conseguir nada. ¡Hey! Reprifite, por favor. Hago todo lo que puedo para buscar ayuda. Nadie escúchame. Incluye a ONU de Canela. Llame por teléfono. 2019. Buscando a ir en casa de refugio. Dice que todos me bloqueen. Me censuen. No me escuchan. Dicen, dos semanas, vamos a visitarte. 2019. No me viene. Nadia. Nadia. Disculpe mi español. Soy muy enfermo por tóxicos en mi cerebro y mi cuerpo. Necesito ayuda médico. Busco ayuda. Recurio, asilo político. Te amo, de hablar, de todos aquí. Nadie me escuche. Tengo toda evidencia. Soy hostigado para que los que en poder aquí son gringos. Baja California es todo controlado por Estados Unidos, por consulado, por judíos y por abogados del gobierno, sus jefes, los mismos que venden las drogas en las tiendas y los distribuyen. Por ejemplo, pura pagadora La Ciénaga, se distribuyen las drogas en todas las tiendas en parte norte de La Paz. La verdad, lo conozco. No es el problema a mí. El problema a mí es que mis compatriotas. Cuenta con señalamientos para estar fondeados. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuenta con señalamientos para fondear de día y de noche. No, no sirven. No sirven para que daño a mi barco. ¿No las has arreglado en el pecho? No puedo. No me permiten uso de facilidades aquí. Tengo derecho al pastero en Pichilengue. No me permiten mi propia propiedad. No me permiten hacer nada. Incluye vivir, señor. Los judíos aquí no me gustan. Me odian para que soy un genio, ¿verdad? Pero no soy judío. Ellos me dicen eso cuando intenten buscar vota para Comodoro de Club Cruceros. Me dicen, no, no puedes. No estás judío. No eres judío. Es que dicen a mí, esos judíos. Que arreglen su ciudad, su estado, su país, su mundo. Posible, no sé. Solo conozco que he visto aquí. Los Pichilenguegos judíos tienen poder de todos aquí. No me gusta eso. Soy tu amigo, no tu enemigo, señor. Juan Daniel. Juan Daniel. Quiero ayudar a todos aquí en La Paz. Tengo muchas ideas buenas para todos. Ideas para limpiar la bahía de barcos abandonados. Usar la propiedad en Pichilengue para retirarlo, saldearlos, tirar la basura. Limpio todo. Respetarlos. Los problemas, rescatarlos de la propiedad en Pichilengue. Dar la oficina a la capitina de puerto y una muelle en la marina, catamar. También tengo derecho para que daños por tanto mar a mi vida y mis compañeros. La mata de mi amigo, de mis perros. Daño en mi barco. Mi barco, posible, necesito cambiarlo a otra. ¿Quién le hace daño a su barco? ¿Cómo? ¿Quién le hace daño a su barco? ¿Pedro, Alberto? ¿Aquí quién? ¿Aquí? ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¿Está muriado a su barco? ¿Ahora? 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 ¿Ahora tú? No, no, no. No nosotros. Ahora, el daño se hace por pangas que vienen aquí con mucha velocidad, muy rápido. Hace mucha enerjería. No hace daño a mi barco, hace daño a mi mente. Sí, hace daño a mi paz. ¿Pero por qué la reacción así? ¿Por qué la reacción? Porque es daño, es ataque contra mí. Es inseguridad para todos, señor. Yo reacciono no solo por mí. Hay nadadores. Hay hombres con callacas, con cuacas de stand-up. No pueden ver los pangueros, los pangueros. Yo tengo videos, muchos videos, cientos de videos de todos, de los pangueros. No pagan la atención de qué hacen. Es muy peligroso, señor. Es mi única preocupación, señor. Y disculpe si mi preocupación es pasioneto. Para garantizar la seguridad de los periódicos que están aquí en América. Para que no nada más de él. ¿Tiene los medios para garantizar la seguridad de los periódicos que están aquí cerca de México? ¿Tiene usted la garantía de que poder cuidar de los periódicos que están aquí? ¿Cómo? ¿Usted tiene la capacidad para poder cuidar de los periódicos que están aquí? Oh, sí. Sí. Vamos a hacer un rato. Yo consigo todo. ¿Hacemos legalmente, formalmente? Sí. Yo puedo ayudar. Yo quiero. Yo tengo ideas para poner boys. Locas que dicen velocidad, 5 minutos o menos. Nada de olas. Nada de olas. Para la seguridad de todos. Es mi preocupación, es seguridad, señor. No sé. Pero usted no debe reaccionar de la forma que reaccione. ¿Cómo? No debe reaccionar. Intento, señor. Pero mi periódico no puedo cumplirlo. No es lo permitido, ¿ok? Sí. Eso le va a generar más problemas. Pero, pero. Por los videos, mi reacción es, es, como se dice, justificado algunas veces. Y se han sancionado a esas personas, la capitanía los ha sancionado, ¿ok? Eso, eso. A lo que voy. A lo que voy, a lo que voy. Piénsame como eso. Soy como un lobo. Así, incluido. Es mi reacción. No muerdo. No hago nada más. Entonces, ¿por qué la gente reporta que de aquí... Los entes que reportan hacen mal cuando se reportan, señor. Buscas los videos. A platicar con este señor que venden kayaks aquí en la playa. Él dice la verdad. No soy pendejo. Yo quiero protegerles. Nada más. Lo sé. Pero. Sí. Pero. La reacción de usted no es la correcta. ¿Ok? Mi reacción es de reportarlo. Pero no hace nada cuando lo reporto. Si. Usted no se da cuenta. Pero en el sentido, en la forma, yo como autoridad. Sí. Sí. A las embarcaciones. Sí. Estoy a las que yo sanciono. Sí. Sí. Lo que voy a intentar hacer con todos mis esfuerzos, señor. Lo prometo. Este. Hacer todo. Nada más que hacer grabación de video. No dice nada. Nada más. Lo hago. Y si hay un problema que yo creo que necesitas dar tu atención, yo enviarlo por correo electrónico. Con video y comento si hay nada más. ¿Y el correo electrónico también? Sí. ¿Y el correo electrónico también? Sí. Pero cuando los envío, por favor, contésteme a decir que los reciben. Si no los reciben, no sé si reciben. No sé si. El problema es que señor.